Bueno, y vamos a seguir hablando de moda y de buen vestir. Le damos la bienvenida aquí en Miami a Jamie Feldman, una consultora de imagen y estilista profesional con más de 20 años de experiencia anticipando nuevas tendencias. Jamie, un placer tenerte con nosotros aquí en NotiMujer. O sea que el vestidito negro no necesariamente es la única prenda que nos ayuda a lucir despampanantes en estas fiestas. Ahora los colores que tenemos cambian. Los colores brillantes, como gris, dorado, es más popular que el color pasado. Estábamos hablando precisamente que el dorado como que viene muy fuerte esta temporada. Sí, siempre para las fiestas, gris, dorado, bien, bien, muy popular. ¿Y solo para vestir o también accesorios como zapatos, bolsos? Depende de la ropa, no quiere poner muchos colores iguales. Si tiene un vestido de oro, quiere poner otro color que cambia. Claro, y cuéntame, Jamie, ¿cuáles son algunas de las prendas que una mujer que, bueno, pasa todo el día trabajando, que también pasa por casa, prepara la cena y luego tiene una fiesta navideña? ¿Cómo podemos tener, cuál es esa prenda que no debe faltar en todo armario, que no podemos prescindir y que nos lleva de la mañana a la noche? Depende del vestido. Hay muchos vestidos que puede usar en el día, que se va en la noche. Necesita cambiar la bolsa, la joyería, cadenas, brazaletes, depende del lugar donde se va. ¿Cuáles son algunas de las prendas típicas que encuentras que tus clientes están pidiendo con más entusiasmo en esta temporada? La cadena, la cadena se llama, que tiene muchas piedras, se llama en inglesa. ¿La bisutería? Sí, 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 lo más grande, es muy popular que antes, como una cadena fina. Y eso se puede combinar a lo mejor con pantalones vaqueros, con un vestido, no solamente con un traje de noche. No, 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 la ropa es sencilla, con joyería más fuerte, se da una combinación buena. Cuéntanos un poco de tu carrera, eres compradora profesional, yo creo que a toda mujer le encantaría esa, te da una excusa para salir de compras. ¿Cómo se convierte uno en una asesora de imagen, en una compradora profesional como tú, con 20 años de experiencia? Todo el mundo me dice, ¿qué trabajo que tú tienes? Pero es un trabajo fuerte, es una decisión de nosotras a comprar ropa que a todo el mundo le gusta, pero es un feeling, un asesoramiento que tengo que vas a comprar, que vas a vender bien. Y me imagino que eliges la ropa en función de cada clienta, cada clienta tendrá un estilo distinto y tú tienes que adaptar, no es solamente lo que te guste a ti, sino lo que esa persona quiere vestir de acuerdo a su estilo, a su personalidad. Sí, no, es mejor a saber qué tipo de cuerpo que el cliente tiene, nadie es igual, tiene alto, baja, depende. ¿Y qué mensaje tienes para esa clienta que quiere ponerse algo porque está de moda, pero que realmente no es lo ideal para su tipo de cuerpo? Lo más importante es que siento bien, que siento linda cuando entra un nuevo. Cuando entras a una habitación, o sea, es importante como uno se sienta y no solamente como uno se vea, más importante como uno se sienta y como uno se vea. Sí. Y cuéntanos, en esta temporada has notado que hay un poco más de versatilidad a la hora de vertir. Yo sentía que antes en la temporada navideña eran trajes un poco más de gala, más lujosos, y ahora está muy de moda el pantalón vaquero o jeans, que a lo mejor te pones con una camiseta y unos accesorios bonitos y estás estupenda para la noche. Sí, no, hay muchas variedades de ropa que puedes usar en la noche, y no hace mucho tiempo, solo puedes poner un vestido, ya puedes poner jeans, con una blusa elegante, pero depende. ¿Asesoras también a hombres o solo a mujeres? Solo a mujeres. Que son las que les gusta gastar y las que les gusta comprar y las que les gusta verse estupendas. Sí. ¿Cómo hace uno para contactarte a ti o para contactar a una asesora de imagen? ¿Eso es algo que las tiendas publican, trabajas para un almacén en particular o eres independiente? Sí, no, estoy en una tienda que se llama Apricot Lane, tenemos cuatro tiendas, hay una en Coconut Creek, otra en Pembroke Pines y una en West Palm Beach. Ya tenemos otra que va a abrir en Delray Beach. Jamie Feldman, un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias. Felices Pascuas, felices fiestas. Igualmente. Y espero verte muy pronto. Les recordamos, amigos, que pueden seguir con nosotros, no solamente aquí en nuestro aire, sino también visitar nuestra página de internet, cnnespañol.com y enseguida seguimos.